Desde Farmacia Anastasi se ofrecen opciones de regalos para agasajar a las madres en su día. El abanico de posibilidades incluye fragancias importadas de afamadas líneas de 50 y 100 mililitros, todas presentadas en estuches especialmente diseñados para la ocasión. La posibilidad de pagar con tarjetas en seis pagos es una buena opción para regalar a mamá una fragancia importada. Otra buena alternativa es la línea de spa de elementos esenciales que incluye geles, cremas y jabones líquidos para armonizar cuerpo y mente en versiones muy naturales de flores y frutas. Para las amantes de las primicias, todas las compañías de cosmética lanzan en esta época del año nuevos productos y Vichy no es la excepción. En la sección de regalería la propuesta pasa por marroquinería, con carteras, bolsos y billeteras para todos los gustos, en líneas urbanas y también de fiesta. Finalmente han incorporado joyas artesanales con piedras exóticas, cristales Swarovski y strass que toman forma de gargantillas, collares, aros y pulseras. Dentro de los servicios que ofrecen a sus clientes se encuentra el envío de los pedidos sin cargo dentro de las cuatro avenidas. Aprovechamos la oportunidad para saludar a las mamás de Farmacia Anastasi, Carmen Campos, Jessica Jiménez y Romina Pared y desearle el mejor de los días para el domingo 20 de octubre.